Sí, he sido nombrado de una terna que se fue conformada por los bomberos rentados más antiguos al momento en la institución. Para conformar esta terna y para que esta terna sea calificada, pues también se tuvo que conformar o se tuvo que estructurar lo que dice el COESCO, que es la ley que nos dirige actualmente a las entidades de seguridad a nivel nacional. Se conforma esta comisión que la preside el alcalde del Cantón Girón, en este caso el señor José Miguel Uxca. Está también conformada por la parte de Talento Humano del Cuerpo de Bomberos de Girón, que es la tecnóloga Teresa Quinde. También está conformada por el jefe o el encargado de la parte operativa, al cabo Luis Panamá, del secretario, haciéndole el asesor jurídico del GAR. Así dice la ley que tiene que estructurarse esta comisión. Bueno, cuando nace el COESCO o cuando nosotros mediante el COESCO nos adscriben a los GAR, también ya la misma ley lo dice que el GAR es el ente rector local de los cuerpos de bomberos. Si vamos, también tenemos un ente rector nacional, que es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. También hay que hacer una acción de personal, como usted sabe, no estoy muy familiarizado con el tema de administración, pero mediante una acción de personal para ya que se dé el nombramiento definitivo, que será ya en los próximos días. El tema Cuerpo de Bomberos de Girón ha venido muchos años tratando de mejorar y tratando de equiparse, tratando de capacitarse, con la única finalidad pues de dar un mejor servicio a la ciudadanía. Bueno, y también nosotros hacemos esto de forma estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que según estadísticas, nosotros las emergencias que más asistimos o las que más nosotros salimos es las de tipo atención prehospitalaria. Claro que hay otras de todo tipo, pero mediante esto nos hemos ido capacitando y nos hemos ido equipando para el tema de un mejor servicio. A tal punto que actualmente también nosotros tenemos al servicio de Girón tres ambulancias y también personal paramédico, tanto de la institución como contratado para dar soporte en este tipo de emergencias. Actualmente contamos, hay que ser sinceros, con una sola estación. Posiblemente, o sea necesario de acuerdo a estadísticas de las parroquias, estructurar nuevas compañías, pero eso también, como digo, tiene que moverse de una forma estadística y también, usted sabe, el presupuesto nuestro es limitado. Bueno, sí, en la asunción, o sea, no pueden ser estaciones, sino son más bien compañías que se formaron o trataron de formarse en el pasado, pero no tienen un espacio físico como tal. Entonces, es importante en este caso, trabajar de forma mancomunada, se puede llamar, o en equipo, para que tanto el GAD municipal o los GAD parroquiales nos apoyen en este sentido. Tengo entendido que en conversaciones con el jefe anterior, el GAD parroquial de San Gerardo, ya había llegado a algunos acuerdos para la construcción de una compañía. Entonces, ya un momento que tenemos un espacio físico, tenemos donde tener unidades, se puede destinar unidades de allá y formar a personal voluntario para que sirva en esa compañía. Como le digo, todo inicia con el voluntariado. Había un vehículo, había un vehículo en San Gerardo, pero este no estaba en un sitio idóneo y por ese motivo se lo trajo más bien a la estación para darle mantenimiento, incluso actualmente está pendiente de un mantenimiento de ese vehículo por el hecho de que no podemos pagar porque no hay un nombramiento de un jefe, y eso se ha mantenido ahí en pausa. Bueno, creo que todos en algún momento de nuestras vidas pensamos de llegar a ser jefes. Creo que la situación es que no tan pronto. ¿Qué es lo que pasó actualmente? Y gente también se preocupa, no se preocupará, sino se preguntará que hay oficiales de mayor rango que el mío, que están también en la institución, pero cuando nace el Cuesco, también se determina que las jefaturas de los personales que deben estar en el nivel administrativo solo pueden salir del personal de carrera, y actualmente el personal de carrera es considerado únicamente al personal rentado. Entonces, en ese momento cambió la ley, o sea, no es que lo cambiamos nosotros, fue un consenso a nivel nacional del de las diferentes zonas de bomberos. Le mentiría si digo que no me siento capacitado, pero sí es un cambio. ¿Por qué le digo que es un cambio? Porque usted, como me conoce, nos conocemos, ha estado más enfocado a la parte operativa, incluso, como le decía anteriormente, era jefe operativo de la institución, pero no se pensaba en el tema de la jefatura. Las expectativas a cumplir creo que son bastante amplias, tanto de la institución como de la comunidad y de Girón, pero pienso que se va a lograr con el apoyo de todo el recurso humano de la institución, tanto los voluntarios, tanto el personal rentado, el personal administrativo, los oficiales, la plana mayor que nosotros lo conocemos dentro de la institución, con el apoyo de todos ellos pienso que se va a poder cumplir los objetivos que nosotros perseguimos, y esto, pues, visto, reflejado en el mejor servicio a Girón. Eso es lo único que nosotros perseguimos, tener un servicio óptimo para la ciudadanía. El momento que se dé una emergencia, el momento que nosotros nos necesiten, pues, estar ahí para con nuestro contingente y la gente se sienta respaldada en todo momento por el cuerpo bomberos de Girón. Como digo, el norte que usted menciona es el mejor servicio, el mejor servicio en el caso de emergencias, dentro de nuestras competencias, que es el contraincendios, que es el rescate, que es la atención prehospitalaria, que es el tema actualmente, incluso emergencias como rescates de animales, tipo de situaciones. O sea, todo lo que está enfocado en la primera respuesta ante emergencias, dentro de nuestras competencias, pues, ese es nuestro norte. O sea, tratar de servir de mejor forma, de una forma con calidad en el servicio, con profesionalismo en el servicio, que eso también cambió con la nueva ley. Actualmente ya el cuerpo bomberos tienen que ser todos profesionales en su rama, entonces eso tiene que cambiar ya en los próximos años. Y ese es el norte. Yo pienso que todas las instituciones de servicio social deberán tener ese norte, porque si ya por ahí, como usted dijo, salen aspiraciones personales, de algún tipo de situaciones, como que ya nos estamos desviando del camino. Entonces, lamentablemente se ha visto en otras instituciones como las nuestras, que sí, se han perdido su norte, y lamentablemente no les ha ido tan bien en el ámbito de servicio a la comunidad. Bueno, yo soy bombero desde el año 2006. Hice el curso, fuimos parte del primer curso de aspirantes del Cuerpo de Bomberos de Girón. Anteriormente no ingresaba a un concurso, sino más bien con el tema de un oficio, con las ganas de servir, que también es muy loable, pero mi promoción ya fue el que ingresó ya con una capacitación de por medio. Sí, seis fines de semana que nosotros estuvimos en el curso para formarnos como voluntarios. Nosotros iniciamos como voluntarios. Y eso también es lo que se mantiene actualmente. Usted sabrá, y la gente también sabe, que nosotros tenemos personal rentado, pagado, ya en la institución que hacen guardias 24-7, pero ellos también fuera, como se formaron como voluntarios, nos formamos como voluntarios, pues fuera de horario, el momento que se necesita, pues en mucho más de ahora en el tema de la pandemia, también están dando su contingente. Y es por esta situación, pues, que nos hemos formado como voluntarios. Y esa es nuestra vocación de servicio, por eso estamos donde estamos. Y por eso también la institución se vuelve fuerte, gracias a los voluntarios que tenemos, tanto los rentados como los no rentados. Y el tema rentado, pues, estoy ya desde el 2009, que inicié, pues, como bombero rentado, luego pasé a inspector. Cuando era inspector ya se me encargaron varias, podríamos decir departamentos, porque estaba hecho cargo del departamento de instrucción, posterior hecho cargo del departamento de operaciones, y así se ha venido elaborando y trabajando para meter el hombre y que la institución crezca, y lógicamente de la mano del anterior jefe, y sea lo que es de actualmente, y nos consideren como nos considera la gente actualmente. Tal vez el tema que yo sí podría decir que podría ser algo débil en nosotros es el tema presupuesto. Yo creo que con mucho más presupuesto nosotros podríamos, como le dije anteriormente, equiparnos más, tal vez equipar otras compañías, tal vez tener personal rentado en esas compañías, que tenga ya sus horarios fijos para poder dar soporte. Esa podría ser la debilidad nuestra. Pero más allá de eso, más bien la misma comunidad será la encargada de juzgarnos si tenemos o no algún tipo de falencia, que de hecho debe haberlo, pero al estarnos juzgando nosotros mismos pienso que no la podemos ver. Creo que de lo que la ciudadanía aporta en la planilla de energía eléctrica es del 80-90% de nuestro presupuesto. Entonces es eso, la ciudadanía tiene que saber a dónde van sus impuestos, está en todo su derecho. Y yo siempre lo he visto, el impuesto de la planilla de energía eléctrica son impuestos que se quedan aquí mismo en Girón. O sea, si usted ve, usted puede observar la inversión en unidades, la inversión en equipo, la inversión en personal rentado para la finalidad de respuesta a emergencias en el cantón. Bueno, hay que ser sinceros, de la jefatura anterior quedaron proyectos pendientes que están ya aprobados en el presupuesto. uno que es el tema de la ampliación de la estación en la que nosotros estamos actualmente. Necesitamos hacer una ampliación ahí para mejorar también los servicios, en el tema parqueo para las unidades, en el tema facilidades y comodidades para el personal de guardia, tanto voluntario como rentado. Es un proyecto que se quedó ahí y tiene que realizarse, o sea, eso ya está presupuestado y no se le puede alterar. Está el tema, como bien saben, nosotros tenemos un camión de abastecimiento que era de 1.400 galones que prácticamente ha llegado ya su vida útil. Nosotros lo manteníamos funcionando operativo, pero el tema es que es un carro tan viejo, es un carro tan viejo que ya no hay repuestos. Entonces ya se nos hace difícil mantenerlo operativo y se ha visto la necesidad de ese vehículo cambiarlo por un nuevo. Actualmente estamos ya con el proyecto de un nuevo tanquero o primera respuesta, un vehículo tanto de abastecimiento como de primera respuesta de 2.000 galones. Y también, como bien saben, hay muchas veces que Girón tiene el problema de ciertos barrios, ciertos sitios que no tienen agua potable en ciertas épocas del año. Y también, de una u otra forma, se ha tratado de colaborar en el sentido del abastecimiento de agua. Entonces, decir al personal tanto voluntario como rentado que yo siempre he sido de la idea de que el recurso humano es el más importante para la estación. No sé si anteriormente lo he dicho, tal vez en cámaras, pero sí lo he dicho a mi personal, es que una estación sin personal, sin voluntario, sin rentados, no se mueve, son cuatro paredes ahí en una calle, los vehículos son únicamente vehículos, a la final el motor que mueve todo ese equipo, mueve todo ese equipo, ese contingente, esas herramientas, esas unidades, es de personal voluntario, es de personal rentado, es de personal administrativo, y vamos a seguir trabajando con la única finalidad, pues, de servir a Girón, de seguir haciendo lo que ya veníamos haciendo muchos años atrás, en mantenernos, tal vez en ese estatus, mejorar el estatus, lógicamente, esa es la idea, siempre seguirnos capacitando, seguir equipando a la estación para un mejor servicio. También aprovecho, pues, gracias a la publicación de este medio, en redes sociales, pude observar gran cantidad de mensajes positivos hacia mi persona, hacia mi futura gestión o administración, si se podría llamar, y no, realmente no tuve tiempo de contestarles a todos, sino más bien aprovecho este medio para, de corazón, decirles gracias, es un mayor, si antes a mí, si antes mi persona estaba comprometida con el servicio en la estación de bomberos, ahora como jefe o primer jefe, pues, mucho más del compromiso, y tenga por seguro a toda esa gente que me deseó sus buenas vibras, sus buenos augurios, sus buenos deseos en la administración, pues, que no los defraudaré, y más bien aprovecho el medio para agradecerles de corazón por sus palabras y por su tiempo.